¿Te acuerdas que en Venezuela andábamos juntos cuando estabas? ¿No te acuerdas de eso que te va a acordar? ¿Tú andabas en Caracas? ¿Qué tienes? ¿Estás tan colorida o qué? No, yo estoy nerviosa. Es tu mierda, cabrón, dice que me va a trepar y yo no quiero treparme. La voy a trepar a cantar. ¿Quién me puso nervioso? Pero si te acuerdas de eso, yo tengo... No, poné a reír cuando yo me suba después de que canta ella, que no, va a ser ridícula. ¿En Venezuela cómo fue? Buena. ¿Cómo fue? Ah, en Venezuela, mi hija, pues andabas tú, yo no sé en qué cosa de Venezuela y nos fuimos juntos, te voy a decir a dónde, a la cuestión esta de los caídos. Sí, que andábamos solitos como pendejos y no conocemos el lugar ni el país. Y andábamos retratando en unos jardines y tengo las fotos de la ruta. Andabas de rojo, no con el rojo, 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 rojo no, pero tenías este rojo con blanco. Sí, por ahí las debuten. Ay, por favor, esa sí estaría bien, porque ahí estábamos bien... ¿De edad? Bien joven. Bien chavaritos. Pues todos estamos joven juntos. Muy young, muy young, muy young. Muy young. Oye, ¿qué onda? Yo todavía sigo viendo tu programa. ¿Cómo estás? Fue lo único que me quedó de ti. El pinche programa, sí. ¿Qué? Lo único que me quedó de ti, el programa. Todavía lo siguen viendo con cariño, es tu padrísimo. Y si les pido un favor. Historia, historia. Que nos tomemos una foto con Juan. Sí, él viene, él viene. Él viene a arreglar una detalle conmigo, ahorita te la dan. Bueno. Oye, a interrumpirte con Paloma Negra. Bueno, ya me cago solo de llorar. Pero, primero en sí. Pero, después, si van a pasar a ver lo que tú quieras cantar. Lo único que yo quisiera es, si los dos podemos, yo te iba a cantar, te llegará mi olvido. Oye, ¿qué te hago tanta falta? Pues esa, también, mejor. Tarde. Claro. Pero ya ves que empieza a empezar a pensar yo. La puedo cantar a tu vez. Sí, sí. 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 Ahorita le voy a hablar al mariachi para el estómico. Ándale. ¿Qué te digo? ¿Papas? Eso sería, no, pero tú no la ensayas, les ayudo. No, no te preocupes, amor por el amor de dos. ¿Qué sabe hacer la letra? ¡Mis está llana! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estabas en Miami? ¿Estabas en Miami? ¿Cómo está el cantito? Me fui de... Ah, bien. De Chiapas. De Chiapas me fui a... A Miami. ¿Cómo está el clima allá? ¿Cuándo llegaste? ¡Uy, va llegando! Estaba en un huracán sensacional. ¿A poco? Sí. Va llegando. Y salimos todos y todos. Sí, sí, va llegando. Sí, sí, va llegando. ¿Tambaleando? ¡Qué padre! Ni la sintió. No. Oye, ¿a ti no te dan nervios? ¿Afecto? ¿No te dan nervios? No. Ya aquí, mi mujer, a esta edad. Sí, le va. Oye, ya que está terminando. No, ya que está terminando ya poquito. No, ya está en la edad. Tengo unos chavalos y no me tome tanta foto comiéndome más. Yo soy Alec con calafón. Yo también. Soy Alec. Oye, este... Ay, sí, Alec. Sí, Alec. Sí, Alec. Sí, Alec. Pero ¿por qué? Y le vale porque llega ahorita desde el aeropuerto y viene para acá. Antes de subirte, le damos y dices, no me subo. Pero una vez ya estás arriba. Pues sí. ¿Y a qué? ¿Ya qué hacen? Ya te chingale. ¿Para qué vas a pasar la vergüenza? No, ya no, ya no tiene que... Ya vámonos recién. Es lo que le digo, Ana, ya estás arriba. No te da tiempo ni de pensar ni de nada. No, ya arriba no. A mí no se me quitan. Pero en el inter de antes. Sí, sí, no hay mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Sí. ¿Ustedes saben cuando acompañó a la dueta del señor en la defensa de cárcel? ¿Qué tal? No, pues si vamos a cantar a dueto, entonces te llegará mi olvido. Es con la que siempre he interrumpido el show, yo. En el transcurso del show del señorito, usted decía, donde él decida que yo lo interrumpo, que yo le entre por detrás, entonces yo entre por detrás. Dios quiera. Yo quería quedar para verte, Alberto. Yo quería quedar para verte, para bailar en tu show. ¿Ves? El Cristian. Yo quería quedar para verte. Yo hoy trabajaba. ¿Dónde estás? Hoy trabajo en Miami. Ah, hoy trabajo en Miami. Y me dicen, no, ¿cómo crees que viene? ¿Qué ves que siempre? La vez pasada, ¿te acuerdas que fue en México, en el auditorio? Oye, ¿dónde estabas? ¿Se paró a bailar ahí? Estaban aquí con la vieja. ¡Ay! Me caí en el escenario. ¿Cuándo? Ay, buena suerte. Qué buena suerte, me dió en toda la torre. Mira, yo pensé que estaba aquí, aquí, cantando muy románticamente con la luz apagada, una canción preciosa. Y no, estaba aquí. Así es que di un paso y me fui al abismo. ¿En dónde, dónde, dónde? El domingo en Cancún. Ay, Dios. Y me levanté, porque si no hubiera pasado nada. Pero me duele aquí. Mira, me ha dolido aquí. Y se me recorre el dolor aquí. No, me caí. Porque yo tengo idea ciática. Yo tengo ciática de una... De cargarme de pesas. Cuidado, cuidado. Oye, ¿cómo está tu madre? Muy bien, ahora que se ocume. Yo envidia, porque te adoro. Saludame. 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 Saludame, ¿verdad? Sí, es tu fan number one. ¿Pero dónde está bien? Bien, bien. En la salida. ¿Y tú, Alfredo, qué haces aparte de...? ¿De peinar? ¿De peinar riegas? Cambiando. No, ahí viene a ver a mi comadre acá. ¿Ahí estás o no? ¿Qué le pasa? Ya, a ver. Es que no tengo chambios. ¿Lobo, luego te vienes conmigo? No, no tengo chambios. Entonces, no hay nada en Televisa. Están pagando verlas. Están haciendo puras porquerías. Pero así no. Hay que sacarse de allí. Tú ya no tienes tu nombre. Ya tú tienes tu nombre. Hasta es muy bueno este... Tú sabes siempre de un recesino. ¿Y se viene a estudiar inglés? Me metí a la escuela. Y voy a la escuela ahí. Un recesino tan mal. No, no. No, no necesidades. No, no necesidades. Y aquí ya sabes. Si me hubiera compuesto. Ah, tres años. Eras muy bueno. Un recesino. Porque estaba sobre todo. O no. No, no necesidades. Pero para mí ya estaba muy mirada. No, no necesidades. No necesidades. Pero yo no voy. Ahora. Solo en la casa. Como que voy a romper la casa. No voy a hacer nada. ¿La paga? ¿De dónde? Me vine a estudiar inglés. ¿Por qué? 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 No, no tengo problema. ¿Para te das una vueltilla por allá por Las Vegas? Ya, yo ya quiero. Las Vegas cuando me... Ahora sí que cuando... Cuando se puede. Mi mamá dice que es la primera en treparse al avión. Nunca se trepa un avión y mamá. ¿Pero le dices Las Vegas? Y bueno, sí. Ella está puestísima. Se le olvida. Se le andaba buscando un departamento o algo para comprárselo porque ella de verdad, de verdad adora a Las Vegas. Lo adora. Y este... Pero pues no. Nos pedimos vuelta. Entonces quien nos enseñó allá departamentos y casetas. La brisquen que está bien y yo aquí. Y nos acompañó, nos llevó. Pero no, no se atreve tampoco como a vivir sola. Pero Las Vegas son... Yo estoy un ratito ahí porque estoy grabando. Estoy grabando en el canal. Me quedaré todavía unos 20 días más. Así que si tienes ganas, ching-sanse. Papas. Y caemos. Guadá de vagabundo. ¿Dónde quieres la foto, Alfredo? Donde tú quieras. Ahí, Juan. Siéntate. Al cambio de una peinada. Al cambio de una peinada. Al cambio de una peinada. Gracias. Esto es privado. Eso vamos a ver. No, no. Vale, vale, cabrón. Porque si no, no es siempre. Yo soy Mitzi. Mitzi, no lo conoces. Mitzi, el que hace la ropa, ¿no? Exactamente. Sí, eso. Esto es privadito. Es para ellos. No se preocupen. Voy a creer su palabra. ¿Quieres una peinadita? No, padre, no. Todavía voy a, me falta un chorro. Pero no importa, yo no puedo. Ah, sí, porque... Yo vine antes, ¿sabes? Yo vine antes porque Ana quería hablar conmigo y yo. Yo me bajo el chico. Yo lo que quiero es ver. No, no, no. Ya hablamos. Ya hablamos. Ah, no, digo, pero de tu peinado. No, le andas peinado. Ah, yo te digo, ya te aviso. El micrófono. Te aviso. Que apenas como Daniela. Dijo una niña. Dijo una niña que estaba en el salón de belleza. Cuando le cortaron su pelito. Dijo, no, yo quería que me cortaran el pelo como Daniela. Ay, imagínate. Mi extensión por acá. Oye, pero y todas las cosas que se encuentran en los salones de belleza. Es una enciclopedia ahí, ¿no es cierto? Pero... Lo conocía ese chavalito. Tenía 17 años en el pelo. O 18. Gracias, hermanita. Ay, no, no, no. Está bueno eso. Gracias, hermanita, amiga. Está muy bueno, cara. Para mujeres y para hombres. Eso va. Parejo. Esta chavalito va a ser maravillosa para mí. Bueno, entonces hablemos en inglés, pues, guapísima. Oh, my God. Come on. Bueno, además que mi inglés viene a la mexicana. Sí, está. Canijón. A ver, ingenio más. ¿En tercer grado?